Desde Comercial Distribal nos gustaría enseñaros este posicionador para soldadura Muy útil, que soporta entre 5 y 10 kilos de peso, 24 voltios en corriente continua, 180 milímetros de diámetro y entre 2 y 10 revoluciones por minuto Incluso permite girar, cambiar el sentido del giro El pedal Mientras pulso el pedal, veréis como cambia el sentido del giro No nos permite subir o bajar la velocidad Y podéis regular manualmente la inclinación Desde completamente horizontal Hasta completamente vertical Gracias por vernos, un saludo Gracias por vernos, un saludo Gracias por vernos, un saludo